Voy mirando atrás del barrio que me ha visto caminar Estos pasos van marcando el ritmo de este funeral De ilusiones y canciones que se van a descansar Entre a dos está el caso de sus ojos fabricados en las montañas Los Andes se escapan de nuestras miradas que van Voy mirando atrás Dice que en la sombra está la luz Y en la confusión estabas tú Y siempre en la sombra está la luz Y en la confusión estabas tú Voy dejando atrás la pieza que me quiera madurar Tan cansado de cocinar los gritos de los demás Hoy seguro que la estación de ya no quiero regresar Si tan solo viviera Y acaso una vez más En las montañas los Andes se escapan de nuestras miradas que van Y en la confusión estabas tú 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 ¡L euros! ¡L euros! ¡L e dur! ¡L euros! ¡L euros! Oh no Gracias por ver el video. 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 ¿Cuándo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!